Música Música Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas Para vos mi amorcito Agüente Waldo Música Hacer un dibujo en mi propia mano Vibrar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Y si hay luna llena grisa Una ostra chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiarse la Si Charles escribiese la constitución Si nunca quisiera, que nunca me quiso Ser dos y ser diez todavía soy yo Si la venganza borrase el dolor Seco, recto, ausencia moral Como dos margaritas Música Paralamas! Un, dos, tres, cuatro Música 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 Música